Brownie con dos azúcares, un postre increíble, primer receta del día que tiene. Brownie con esta capita crocante, por supuesto que se logra por la cantidad de azúcar que tiene. Y después un mix de dulce de leche que bueno, ya se los voy a mostrar. Arrancamos. Tenemos chocolate derretido, 250 gramos. Vamos a agregarle huevos. Seis unidades de huevo. Le vamos a agregar manteca, 180. Bien derretida la manteca. Agregamos azúcar, te dije que llevaba dos azúcares. Azúcar blanca, 200 gramos. Y azúcar impalpable, 250 gramos. Uso dos azúcares porque una, que es la azúcar blanca, hace que se forme esa costrita arriba. Y la otra, que es la azúcar impalpable, hace que al paladar sea más suave. Por supuesto que es un brownie diferente, no es el clásico brownie, pero como todos los brownies, es mezclar, cocinar y listo. No tenés que llegar a ningún punto en particular. Que te diga que es así de fácil no quiere decir que esto haya terminado acá. Le vamos a poner después una cubierta que lo vamos a transformar en un postre con dulce de leche, bien bomba, con chocolate como me gusta a mí. Y ahora vamos a agregar harina, harina 4 ceros. 250 gramos. Siempre que hacemos brownie, y esto es como siempre les digo, la columna vertebral, nunca usen ni harina leudante, ni polvo para hornear en un brownie. Si quieren, por supuesto, pueden ponerle nueces, pueden ponerle almendras, pueden ponerle algún tropezón de los que les guste. Arándanos también podría ser, ¿por qué no? Un poco de cítrico con el dulce de leche que viene muy bien, que es ácido más que cítrico, ¿no? Y ahí está, integramos. Placa que tengo previamente aceitada y con papel manteca. Esta que estoy usando yo es de 25. Y también les quiero recordar que, como siempre les digo, no hace falta que sea la misma placa. La asadera que tengas en tu casa la podés usar perfectamente. Es más, tenés una pisera y querés hacerlo en una pisera, también lo podés hacer. Vamos, adentro. Súper importante la cocción de un brownie. Temperatura alta, 180-190 grados aproximadamente, 25 minutos. Alta temperatura, poco tiempo de cocción. Vamos con la mezcla. Les dije que lleva una cubierta que se hace también en un periquete y que es muy rica, clásica para mí, porque siempre también es uno de mis caballitos de batalla. Tenemos dulce de leche repostero. 500 gramos. ¿Qué pasa si yo no tengo 500 gramos de dulce de leche repostero y abro la heladera y tengo popurridas de dulce de leche? Tengo dulce de leche tradicional, dulce de leche repostero. Bueno, no hay problema. Uní el que tengas y haz esta mezcla porque te va a quedar igual de sostenida. ¿Por qué? Porque estamos usando queso crema y no crema de leche. Así que, ¿te va a quedar bien igual? Sí, no hay ningún inconveniente. Ahora, vos me decís, no tengo queso crema, Estefi, ¿qué hago? Bueno, usa crema de leche doble. Ya está. No hay excusas. Siempre son partes iguales. ¿Sí? Del queso crema o crema de leche con dulce de leche, si tenés común, común, repostero, repostero o el mix. Y unís. Y esta parte es para cubrirlo, para hacer una crema bien, bien untuosa, que va a ir arriba de este brownie a dos azúcares. Acá también, digo, si le querés sembrar alguna nuez, algún chip, algún tropezón de algo que ande dando vueltas por tu alacena y no sabés qué hacer, lo ponés acá. ¿Sabés qué le queda muy bien también? El maíz inflado, esas tipo tutucas que comen los chicos, queda muy bien acá. O si no, también cereales. Esta misma preparación sirve para relleno de tortas. Yo te voy tirando todos los tips para que vos después adaptes los postres a diferentes situaciones, porque por ahí podés combinar este relleno con otra receta que ya viste o con otro postre que ya viste y los ensamblás. ¿Vos querés ver cómo quedó el brownie con esa capita que te decía tan particular? Espérame. Y ahí voy. Miren lo que es. Ay, qué lindo. Me encanta. Sale del horno, lo dejamos que tome temperatura ambiente. Como siempre les digo. Amo el papel manteca. Es mi mejor amigo en la pastelería. Y desmoldamos. ¿Ven esta capita crocante que les digo que se forma arriba? Miren. Y adentro, el azúcar impalpable, que es lo que le da humedad. Recuerden siempre retirar el papel. No vaya a ser cosa que armemos la torta y después... Mirá lo compacto que está. Mirá lo humedad. Ahora, si te olvidaste de sacar el papel manteca porque dijiste, no, bueno, me mató la ansiedad, yo le puse el mix. ¿Qué hago después con el papel manteca? Porque claramente va a tener todo este mix arriba de crema untuosa. Bueno, lo frizás, lo congelás que te quede un bloque y ahí se lo vas a poder dar vuelta y retirarlo bien. Bueno, vamos. Mix. Si te queda veteado, también queda muy bien. Yo a veces lo que hago es agregarle el dulce de leche tradicional y ponerle como huequitos. Entonces después en el corte, como que de esa parte te va a chorrear porque tiene una densidad más fluida. Y no agrega en gelatina, no hace falta. Ahora nos queda esparcirlo bien, acomodarlo, llevarlo a la heladera, que tome cuerpo, porcionar, decorar y probar. ¡Gracias! Y ahora me toca probar. ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias!